Muy buenas mis queridos Cóndor seguidores que siguen este canal. ¿Alfredo Adame y Laura Bozzo juntos? Filtran lista de la casa de los famosos All Stars, ellos serían los participantes Algunos internautas esperan que personajes como Alfredo Adame y Laura Bozzo puedan participar juntos. Con el éxito de la segunda temporada de la casa de los famosos México, Telemundo no se quiere quedar atrás y hace unos días se filtró una lista que contendría a los próximos integrantes de la casa de los famosos All Stars. De acuerdo con las redes sociales, en la casa de los famosos All Stars supuestamente van a participar Manelik González, Mariana González, Niurka Marcos, Osmel Sousa, Brenda Zambrano, La Materialista, Lupillo Rivera, Pablo Montero, Rey Grupero y Salvador Cerboni. Hace solo unas semanas, el reality show dio a conocer que la nueva temporada del proyecto estaría conformado por exintegrantes polémicos de la casa de los famosos de Telemundo. Esto generó una ola de reacciones en las redes sociales debido a que algunos internautas esperan que personajes como Alfredo Adame y Laura Bozzo puedan participar juntos. ¿Quiénes serían los participantes de la casa de los famosos All Stars? A través de la cuenta de Instagram Realities 2 se difundió una lista con los nombres de las personas que podrían participar en la casa de los famosos All Stars 2025. Son los siguientes, Anaís Ali, Aristeo Cázares, Brenda Zambrano, Clovis, Nieno, Cristina Porta, Daniela Navarro, Diego Soldano, Laura Bozzo, Liliana Rodríguez, La Materialista, Lupillo Rivera, Manelik González, Mariana González, Nacho Casano, Niurka Marcos, Osmel Sousa, Pablo Montero, Rey Grupero, Roberto Romano, Salvador Cerboni, Talí García, Uriel del Toro, Redes reaccionan luego de que se filtró la lista de los supuestos confirmados para la casa de los famosos All Stars. Algunos internautas no dudaron en reaccionar con diversos comentarios en la publicación de Realities 2. Yo en mi lista de 21 trataría de tener a los más polémicos y que duraron hasta la final, pero no por azar sino porque de verdad se ganaron llegar lejos, por ejemplo de la casa de los famosos 2, Cerboni, Nacho, Daniella, Tony y Laura con opción de uno más de esta casa. De la casa de los famosos 4, Rome, Lupillo, Cristina, Ariadna, Patricia con opción de uno más de esta casa. DLCDLF1 Mane, Anaí, Roberto, Uriel, Pablo. De la casa de los famosos 3, Grupero, Materialista, Diego, Sar, Dania. Varios de los que incluyo no me gustaron en su forma de ser o actuar pero reconozco que fueron elementos importantes dentro del contenido del programa, escribió un internauta. Estos son los posibles participantes de la casa de los famosos All Stars. Hay varios nombres muy conocidos. La cuarta temporada de la casa de los famosos donde triunfó la puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripilli ya quedó atrás y los ojos ahora están puestos en el All Star que comenzará en el 2025. Hasta el momento, hay rumores sobre posibles participantes y algunos han dicho que estarán participando, aunque la cadena Telemundo no ha dicho nada oficialmente. Aquí te compartimos los detalles sobre la emisión, pues se ha convertido en una de las más esperadas por el público. Los detalles de la casa de los famosos All Stars Rodrigo Rome y Alfredo Adame conversaron con Jimena Gallego para el programa En Casa con Telemundo. En la entrevista, además de hablar sobre el éxito de la emisión, discutieron la posibilidad de incorporarse al proyecto en 2025. Lupillo Rivera fue el primero en confirmar su participación, seguido por Laura Bozzo y ahora Niurka Marcos, quien inicialmente se mostró crítica del proyecto, también ha expresado su interés en unirse. Sin embargo, la cubana ha indicado que Telemundo deberá ofrecerle una compensación adecuada para que se sume al programa. Todo puede pasar, todo puede pasar. Dice, ¿es cierto que vas a entrar a los famosos All Stars? ¿Quién sabe, chicas, todo puede pasar? Todo puede pasar. ¿Te interesa ir? ¿Quieres ir? Si me llegan al precio, claro. Para mí cualquier cosa en esta vida es un reto. ¿Te interesa ir? ¿Quieres ir? Si me llegan al precio, claro. Para mí cualquier cosa en esta vida es un reto. Mira, al principio cuando escuché que iba a estar All Stars en la Casa de los Famosos entrando en 2025, yo dije, no, 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 yo no, además me van a hablar, puede ser que no, pero nunca hay que decir que no. No, pues fíjate que sí, ya recibí invitación. No te puedo decir si sí o si no porque no sé nada, pero pues está la puerta ahí, está la posibilidad y pues ya veremos qué sucede. No hay que decir nunca, no, 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 yo no, además me van a hablar, puede ser que no, pero nunca hay que decir que no. No, pues fíjate que sí, ya recibí invitación. No te puedo decir si sí o si no porque no sé nada, pero pues está la puerta ahí, está la posibilidad y pues ya veremos qué sucede. No hay que decir nunca no, es algo difícil y sobre todo esta que viene. Voy a estar en la Casa All Stars, obvio, en la Casa All Stars de los Famosos de Telemundo, a ver, mi casa. Oye, ya he preparado para la Casa de los Famosos de Telemundo, All Stars, que le llaman, de eso no sé nada todavía, pero si ustedes no quieren. Es cosa de ponernos ustedes bajo la tierra, lo que diga la gente, la invitación, por ahí se escuchan rumores que por ahí está manejándose, mis managers me lo contarán, pero yo más que mi manager estoy esperando la reacción de la gente, lo que diga la gente gracias a ustedes es como yo actuaré. Oye, ya he preparado para la Casa de los Famosos de Telemundo, All Stars, que le llaman, de eso no sé nada todavía, pero si ustedes no quieren. Es cosa de ponernos ustedes bajo la tierra, lo que diga la gente, la invitación, por ahí se escuchan rumores que por ahí está manejándose, mis managers me lo contarán, pero yo más que mi manager estoy esperando la reacción de la gente, lo que diga la gente gracias a ustedes es como yo actuaré. Telemundo me está ofreciendo lo de la Casa de los Famosos All Stars, yo quiero saber si ustedes apoyarían que yo estuviera ahí, porque pues a veces uno se mueve a donde el público quiere que uno se mueva. Telemundo me está ofreciendo lo de la Casa de los Famosos All Stars, yo quiero saber si ustedes apoyarían que yo estuviera ahí, porque pues a veces uno se mueve a donde el público quiere que uno se mueva. Telemundo te meterías en el All Stars, pero claro, ya estoy invitado, ya estoy, ya, ya está eso. Y qué piensas, te meterías en el All Stars, pero claro, ya, ya estoy invitado, ya estoy, ya, ya está eso. Y qué piensas, pues yo aquí ya empecé a hacer maletas, por ahí atrás están, por ahí en la quita también. ¿Qué vendrá ahora? ¿Vendrá una serie, una novela, La Casa de los Famosos All Stars? ¿Qué será? ¿Qué vendrá? Pues yo aquí ya empecé a hacer maletas, por ahí atrás están, por ahí en la quita también. Ya me regreso a Miami este fin de semana, así que ¿qué vendrá ahora? ¿Vendrá una serie, una novela, La Casa de los Famosos All Stars? ¿Qué será? ¿Qué vendrá? Una pregunta, Blanco, ¿tú te animarías a salir en la Casa de los Famosos All Stars? Claro, si yo estuve en una de las mejores temporadas, ¿no? Claro que sí. Y a mí me encantan los retos, me encantan los retos. Ya vieron que soy estratega también, entonces mira, yo a siempre un reto, yo le entro. Pero no te puedes volver a enamorar otra vez. Una pregunta, Blanco, ¿tú te animarías a salir en la Casa de los Famosos All Stars? Claro, si yo estuve en una de las mejores temporadas, ¿no? Claro que sí. Y a mí me encantan los retos, me encantan los retos. Ya vieron que soy estratega también, entonces mira, yo a siempre un reto, yo le entro. Pero no te puedes volver a enamorar otra vez. El objetivo de la nueva temporada es generar una competencia más intensa, al reunir a los participantes más icónicos que no lograron ganar en las ediciones anteriores. Con el retorno de algunas de estas celebridades, se anticipa el surgimiento de nuevas rivalidades y alianzas que mantendrán al público en vilo, siguiendo el emocionante formato que se vivió en la cuarta temporada. ¿Quiénes podrían participar? Por otro lado, aunque el estreno está previsto para 2025, algunas cuentas en redes sociales ya han comenzado a especular sobre los posibles participantes. La cuenta de Instagram, Realitis 2, ha publicado una lista de celebridades que podrían formar parte de la quinta temporada, destacándose entre ellas, Bueno queridos condoritos seguidores y cóndor seguidores, muchas gracias por pasar. Suscríbete, comparte y deja tu like. Eso ayuda mucho y sobre todo comenta y comparte. Un gran abrazo y bye bye.